Nos preparamos con muchas ganas, ganas de visitar, ya hemos empezado a visitar las áreas y a los compañeros docentes para presentarnos, para ver las inquietudes, las ganas, las propuestas, las necesidades, así que eso, con muchas ganas y expectativas y deseos de que haya mucha participación y eso nada más. ¿Cuáles son los objetivos que se proponen como lista en el caso de que tengan la gestión? En realidad es una continuidad de lo que se viene desarrollando en el gremio, en realidad valoramos mucho todo el trabajo que se ha venido desarrollando en las últimas conducciones gremiales, estos últimos dos años que han sido de salir mucho a la calle, nunca se dejó ese espacio, pero bueno, nos encontramos en un contexto bastante contrario a lo que son movimientos sociales y acciones sindicales, por lo tanto hay que redoblar el esfuerzo en ese sentido. Y vamos a seguir buscando que el tamaño colectivo de trabajo se vea en todo reflejado en la reglamentación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, vamos a seguir luchando por nuestros compañeros aún contratados y en situación precaria, y de ahí todo el resto. ¿Se ha fortalecido la unión de los docentes universitarios también con el resto de los niveles educativos en este contexto tan difícil? Sí, sí, nosotros también eso producto y resultado de las gestiones tanto de la Asociación Gremial Docente como de UEPC, de SADOP, han mantenido un diálogo continuo las conducciones de los tres gremios, así que es súper valioso consolidar la lucha por la educación pública y también nos hemos visto acompañados, bueno, también con la Coordinadora Universitaria, con la TURC, con la FURC, o sea, ha habido todo un reforzamiento y un abrazarse con los demás sindicatos y gremios estudiantiles también, así que eso creemos que es súper valioso en esta lucha que estamos dando.